hola gente estoy acá voy a estar reaccionando Aniel, confesaremos vamos a ver qué onda, confesaremos tarde, me faltó la palabra, y bueno gente vamos a ver qué tal amigo, Aniel creo que es la mejor rapera que he escuchado, boom, sin filtro, te una, ya te lo dije crucifiquenme si me van a crucificar, alabame si me van a lavar pero bueno gente, vamos a ver qué onda que sacó Aniel, realmente yo los temas que conozco de ella es una locura el que más me gustó, los dos que más me gustaron, así que digo top top, sería Hiroshima y si entero los dos temas que más me golpearon fuerte, que me hicieron amarla, realmente amar su obra, amar su arte y vamos a ver qué onda con este, ay oasis es otra locura me ayudarían bastante que se suscriban gente, que dejen un like a este video para yo traer más Aniel y ya saben me ayudarían bastante suscribirse Tengo roto todo lo que tengo, siento que no tengo nada, pero sé que tengo lo que deseaba solo quiero ver pureza en las miradas, pero me encuentro con gente que ya anda domesticada y los más despiertos se están volviendo tan locos, que sufro por quererlo porque... wow, qué buen ritmo no, o sea con la batería, o sea creo que está muy salpado wow, va a ser un tema con sentimiento, de lo que a mí me gusta, porque se nos ve que sí oh, shit los encuentros rotos, bienes y amigables, queda un poco discuto con quien quiero, por como me pongo, cada vez que broto y ya, entiéndeme si dejo de sonreír, no nos entendemos, nunca me esperé que fuera así ya no sé si todavía me quedan puertas pa' seguir, pero es grande lo que tenemos y seguimos aquí, me quedé con ganas de... oh, amigo, no, me gusta bastante como está yendo esto buenas barras, el sentimiento se nota y creo que el instrumental está muy bien acoplado, así decirte lo que te quería, pero ya nos lo diremos algún día nunca supe ver el lado bueno, ver lo que debía tú nunca supiste entender mi poesía y ahora que lo pienso, sigo reviviendo a pesar de haber visto el sol esconderse en un invierno de haber visto la luz en un directo y haber querido pegarme entre estilos por si el segundo era un intento no, 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 amigo qué bueno, está entornándose este tema no, no no, 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 Anier, te amo te amo con este tema está comprobando lo que dije al principio es la mejor rapera que he escuchado Dios mío pero suele atarse a los desastres por eso me mueve la tripa a ver tus ojos tristes si quieres esto de cojones, ven y lúchalo todos hemos pecado, confesaremos tarde tengo una parte de mi cuerpo que me dice que no y otra que muere, solo quiere desatarse si quieres esto de cojones, ven y lúchalo todos hemos pecado, confesaremos tarde tengo una parte de mi cuerpo que me dice que no y otra que muere, solo quiere desatarse abre el pecho y oxigena que aquí todos tiramos de pulmón cuando el corazón se nos frena no, 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 encima como las continúa, boludo como continúa esas barras muy, muy buena tiene control y el descontrol de su cabezón bueno, ya pudiera va muy acorde con el título va muy acorde con el título pero igual siente que es tarde por eso al final tiene la palabra tarde pero, no sé era un buen momento igual como que igual siempre se sintió lo que expresa no sé pero va muy saltado épica ¿Cómo está la letra Daniel amigo? Yo sé mucho que no escribo igual en libreta O sea, realmente No le voy a mentir Pero fue, me gustaría igual Seguramente cuando vuelva a estudiar este año Podré escribir un par de temas en libreta No sé, no escribo un tema hace mucho así Épica, el video transmite una banda Porque va como el color del tema, ¿no? O sea, creo que está muy profundo O sea, muy oscuro el video Ya el tema también lo noto como un torno más profundo Me encantó Yo creo que ustedes también, gente Que puedan dejar su like Y que se suscriban Me ayudaría bastante Pero bueno, gente Cuando Anier sale tema Aquí estará Así que activa la campana Y recuerda Si estás acá Es porque Anier Nos unió Día Día